¿Qué es el paraíso? Y por eso yo invito de verdad a todas las personas que tengan ocasión que puedan venir a gozar de este país natural. Esto es el paraíso. Cuando a veces soñamos de niños cómo sería el paraíso, pues es este el paraíso en donde vemos sobre todo lo que es la bondad, lo que es el respirar, lo que es estar felices. Y el mensaje que siempre tenemos es sobre el medio ambiente, la concienciación, el que entre todos podemos hacer un mundo mejor y hacer este mundo mucho mejor. Si de verdad somos capaces de respetar de verdad todo.